El proyecto ISARC Genetics básicamente es un proyecto en cooperación, junto con la compañía Sabartec y dos grupos de investigación, tanto la Universidad de Valencia como la Universidad Politécnica de Valencia, que lo que busca es desarrollar la primera plataforma de ayuda al diagnóstico e intervención en una patología que sufren las personas mayores de 60 años, que es la sarcopenia, que básicamente es la debilidad muscular que se inicia en estas edades y que al final desencadena en enfermedades mayores o incluso con la mortalidad. Pretendemos hacer un modelo clínico para la sarcopenia en el que vamos a introducir diferentes capas de información que vamos a obtener a partir de varios análisis de los pacientes y luego ofrecer soluciones a través de una plataforma online para los usuarios. A nivel de sarcopenia, a día de hoy, es una enfermedad muy reciente, realmente de hace cuatro años, y a día de hoy está infradiagnosticada. Con la genética podremos predecir personas que pueden ser susceptibles de sufrir en un futuro la sarcopenia, podremos diagnosticar también cuando aparezca, pero luego también la idea es ir monitorizando a las personas cómo van a ir desarrollando después de las intervenciones a nivel muscular. Y esto es fundamental para ayudar a la calidad de vida de la población geriátrica y sobre todo que se puede prevenir, incluso es reversible. El proyecto nace de un premio al que fuimos tanto de Aguaco como nosotros en Alicante, coincidió que allí nos conocimos y coincidió que éramos vecinos en el Parque Científico. Vimos que lo que ellos desarrollaban con nuestra visión encajaba perfectamente en un concepto que bautizamos con multiscala, que es al final analizar de diferentes escalas y en nuestro caso también de diferentes modos, al usuario paciente. Entonces, a partir de aquí establecimos un marco colaborativo y que se ha consolidado con este proyecto. Estar en el Parque Científico es un ecosistema ideal para este tipo de sinergias, sobre todo porque estamos en el día a día y compartiendo también estados de compañía emergentes. Entonces, el Parque Científico nos facilita todo ecosistema de innovación.